Quiero dormir, quiero volar Repartir mil abrazos a ti, a vos, a mí, a Dios Me quisiera honrar en ti y tus besos En ti y tu abrazo Quiero morir, quiero vivir Resucitar mis memorias pa' ti, por ti, pa' mí Por fin, me quisiera enrollar en ti y tus besos En ti y tu aliento Este mar no va a decir ¿Quién sabrá dónde está? Algo sabes del calor ¿Cuánto tiempo te da? ¿Cuánto tiempo me da? Empecemos por el fin ¿Quién tú crees se va a fijar? ¿Quién tú crees se va a fijar? Este mar nunca dirá Quiero dormir, quiero volar Repartir mil abrazos a ti, a vos, a mí, a Dios Me quisiera honrar en ti y tus besos En ti y tu abrazos ¿Quién sabrá qué te das, a mí? ¡Ja, qué te da! Gracias por ver el video Gracias por ver el video